Con los tambores sonando Vamos prendiendo esta fiesta Con los tambores sonando Vamos prendiendo esta fiesta Para que sigan bailando Y que lleven ritmo en sus caderas Para que sigan bailando Y que lleven ritmo en sus caderas Y pa' que bailele tanto Mi cumbia con lo menor Mi acordeo no va sonando Pa' bailarlo es lo mejor Mi acordeo no va sonando Para bailarlo es lo mejor El tono del campanero La campesina y la piragua Cambia el ritmo de Colombia Y la cumbia zampuesana También el ritmo de Colombia Y la cumbia zampuesana Pa' que baile con sabor mamacita Yo te toco mi acordeo Pa' que baile con sabor mamacita Yo te toco mi acordeo Pa' que baile con sabor mamacita Epa! En el siglo XVII En la costa norte de Colombia En el siglo XVII En la costa norte de Colombia Del africano y el indio Nació la reina la poderosa Del africano y el indio Nació la reina la poderosa La cumbia muy colombiana Es el ritmo encantador La cumbia muy sabanera Lo más bello del folclor La cumbia muy sabanera Lo más bello de su folclor Del tono del año viejo De la negra caderona De la fiesta en Corraleja Y de la pava con Gona De la fiesta en Corraleja Y de la pava con Gona Con candela y con sabor Yo les toco mi cumbia al tono menor Con candela y con sabor Yo les toco mi cumbia al tono menor Con candela y con sabor Y de la pava con Gona